A con Brunella Horna años atrás, Rodrigo González sorprende con esta revelación. Para no creerlo, el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, sorprendió en el programa al momento de explicar por qué Brunella Horna no habría estado en la reunión entre Richard Acuña y Paolo Guerrero, a diferencia de Ana Paula Consorte, quien al parecer sí estuvo presente. Y es que por el año 2017 a Brunella Horna se le vinculaba con Paolo Guerrero, pero cuando se le preguntó al futbolista si conocía a la modelo, él negó haberla conocido. Sin embargo, Rodrigo González hizo este anuncio. Ana Paula Consorte llega al Perú y queda horroroso. Horrorizada con prensa y deja a su hijo recién nacido en Brasil. Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero por fin llegaron a nuestro país para intentar arreglar su contrato con la UCB. La garota llegó de la mano del compatriota peruano, pero quedó horrorizada cuando toda la prensa se le tiró encima. Ella quedó totalmente horrorizada de ver tanta gente haciéndole preguntas. La garota poco o nada le interesó dejar a su hijo recién nacido en Brasil y también a su primer hijo con el deportista, quien no ha cumplido ni siquiera el año de edad. Ella sí o sí quiere hacer notar que es la oficial de Paolo Guerrero y prefirió dejar a su familia y acompañarlo a Perú. Además, posteó este mensaje en sus redes sociales. El sutil arte de que te importe un cara, un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito se puede leer en su historia de Instagram. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!